¿Dónde está Honduras? Oye de esto, oye, oye Si te metes en mi camino, uh, ¿qué puede pasar? Si te metes en mi camino, es tu madre ¡Corrillo! ¡Ay, callo! ¡Wah! 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 ¡Mi corazón! ¡A ponerme! ¡En ritmo violento! ¡En ritmo violento! ¡En ritmo violento! Yo soy la 40 Yo soy la 40 Si te metes en mi camino, uh, ¿qué puede pasar? Yo soy la 40 Si te metes en mi camino y no verás Te llevo a una tumba bien ardiente Como la muerte que llega y te atrapa de repente Te llevo a una tumba bien ardiente Como la muerte que llega y te atrapa de repente Cuidado con la zona peligrosa Honduras y Puerto Rico Cuidado con la zona peligrosa Honduras y Puerto Rico Haciendo como hace broma Cuidado Y no trepe el árbol más alto No se ha acariculado Hoy es polaco Pero no me gusta dar un resbalo Y cuando caiga Se cayó el avión Con braza Así me presenté en la casa Con mi aca la tengo Para mi enemigo dale muerte Para mi enemigo dale muerte Para mi enemigo dale muerte Muerte Para mi enemigo Cruzando Y ante el ante del otro bando Dice que me viene capturada Tigri pop Tigri pop Tigri Tigri pop Ponte los pantalones En tu cita para que aguante la presión El individuo Baby rosa Lo que pongo No llega a su final Ay, 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 ay Así dice Chesina Parejo bien cuando paso por la esquina Lo que le toca es Cuando estoy cantando Me trepo a la tip Y eso le puedo ni hago el panto Uuuuh Solo barrazo Saturación Me busca por mi delito Eso No quiere sacar a la cualquiera No hay capirino Uuuuh Este año vengo a hacer el hechizo Y no soy un mago Ni nada Por el estilo Y te quito Ponte el 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 Bueno, bueno, esto es nuevo, esto es nuevo, escuchen. Este Baby Racing va a ser ya de tiraera, no me cuque tanto, va a fumar la balacera. Donde no habrá sobrevivientes que marcan, donde solo se usarán armas largas. ¿Quién soy gringo? Huérmela y sea, reemplazador de asesinos que no ha cumplido el darle a su enemigo. Con mi colección en el museo, donde voy a cortar tu cabeza de tropeo. Voy a coger la ceja y picarle cuello a sangre. Y la violencia será parte mía. ¿Y quién diría que Baby Racing gringo de Honduras se la cogería? Con el templo sale de mi boca. Yo voy a entender que usar mi mereta. Porque la gaviosa no me respeta. Le daré la muerte con una mezcla. Ahí está. Con placido, mi gente. Ponme reggaetón ahí. ¿Dónde está la gente preciosa de Honduras? Con las manos arriba. A ver si se sabe en esto. ¡Alerta! Camarón que hace del mes se lo lleva la corriente a la alerta. Camarón que hace del mes se lo lleva la corriente y no me hago responsable. ¿Qué es lo que pase? No me hago responsable. Vengo de un sitio lejos para demostrarte junto con playero. Porque tengo una punto cuarenta. Y es para ver tengo una punto cuarenta. Y es para ver tengo una punto cuarenta. que para bailar de la cabeza y sin dejar no me he presentado hasta está en el mago si te interesa o si te molesta vengo en el... pa' todas las nenas si te interesa o si te molesta vengo en el... pa' todas las nenas así que baila, baila cuando vengo yo a bailar mueve la cintura y baila vengo a vivir y perdida en la tarifa yo me voy a necesitar la furia que yo tengo en directo a batallarla así que baila, baila cuando vengo yo a cantar mueve la cintura y baila vengo a vivir y improvisa en la tarifa yo me voy a necesitar la furia que yo tengo en directo a batallarla o es que viene hay gringa mata y vengo disfrazada como es un pacabra el corre conmino se me quiere escapar yo soy el coñazo y yo te voy a eliminar para una tumba yo te voy a mandar esta vez que tengo el estilo bien original ringo tiene la soga pa' poderte ahorcar oye bocón se te invito a la guerra aunque tú prendas muchas velas y talte de hacer mumbro a mi sentencia aunque tú hablo con el diablo tú sabes que me filó besas y ya te dan sos baby rata a todas ya le baila sabes que tengo el estilo pa' poner la gente menearla y a esa chica que me pidió acción y sin besarlo pues le digo un beso ella me dice que yo soy un atrevido y yo le digo que le rompo el culo y yo le digo que le rompo el culo y yo le digo que le rompo el culo Y yo le digo que le rompe, y yo le digo que le rompe, soy un coyote cuando me hablan de sexo, y en la cama esa chica muestro, que si se mueve yo me la voy a comer, soy un demente que le gusta a la mujer, no soy como el bobo que tenemos agraviciado, si tienes problemas, vamos a enfrentarlo, te estoy esperando, tengo yo mi rango, algo a mi me dice que tengo que eliminar, es que no pueden tener, la fama que yo tengo, por eso es que nos tiran y busca un pretexto, pero de que vale, yo sigo para adelante, dale este palme de delante, sobrero de que vale, yo sigo para adelante, niños ignorantes que quieren tirarme, a todos mis constricantes que se echen a su lado que lleguen maleantes, a todos mis enemigos, que no se desmaquetean y yo vengo conmigo, no me hago responsable, baby ratas tiene la maña pa' poderte eliminarse, no me hago responsable, baby ratas tiene la maña pa' poderte eliminarse, Dice Alerta pendiente Alerta pendiente Alerta pendiente Alerta pendiente Al camarón que hace duerme se lo lleva a la corriente Y no me hago responsable De lo que pase No me hago responsable De lo que pase Soy como una abeja que se pica y se hincha Soy como una abeja que se pica y se hincha Y mi lírica te asesina La clemencia ciencia para que vea, vea Para que sepa, sepa conmigo Baby, rasta, rasta, rasta Mira, gringo canta, canta Toda ya le bailó feliz, no se puede parar Que baby, rasta, ya llegó Que despertó el terror Que baby, rasta, ya llegó Que despertó el terror Dice, gringo conmigo Ay, la competencia se quedó bien atrás Baby, rasta, volvió a matar Los criticones, ¿a dónde qué están? Ay, la competencia se quedó bien atrás Mira, gringo volvió a cantar Y todas ya le empezaron a bailar Usualmente camino yo de noche con mi nueve Para que me gane bulear Usualmente camino yo de noche con mi nueve Para que me gane bulear Y es cierto lo que yo digo Y si te metes conmigo Yo te doy pal de tiro Si es cierto lo que yo digo Y si te metes conmigo Yo te doy Pum, pum, pum Atención Mira, baby, rasta, ya entró en acción A esa chica linda le tobe su cuerpo A esa ya le toque su mechón Y me dio un beso Y es fantástica Es dinámica mi música maestra Que hace que la chica se ponga en eléctrica Que hace que la ya le se ponga en eléctrica Ahora me pregunto ¿Por qué te tiran? Baby, no te hagas eso Fue por la envidia Los envidiosos Los envidiosos Se están picando Todo lo que has dicho Te he resbalado Ahora viene el gringo Bien cari pelado Él dice, dale la de y yo voy para encima Pero no tiene babilla No tiene babilla para matar a ese conejo No tiene babilla para matar a ese conejo Y el que te canta no se tiene miedo Y el que te canta no se tiene miedo Pero no te tiran y no se hace responsable Una fuerte explosión Cuando negro llego Una fuerte explosión DJ Davey ¡Honduras! ¡Honduras! Una fuerte explosión ¡Honduras! Una fuerte explosión ¡Los de Honduras! ¡Bombón Blanc! Cuando Honduras llego ¡Bombón Blanc! Una fuerte explosión ¡Bombón Blanc cuando Honduras llego ¡Bombón Blanc! Yo saco mi escopeta Y a la espalda Traigo la metralleta Entre bolas Traigo mi nueve Y al que critique Le explota la frente Guerra Eso significa matar Y sabes que yo vengo a matar Guerra A toda esa gente Tierra Guerra Para los que quieran inventar Traigo mi metralleta También Escopeta Para el criticón Que declare guerra Si quieres guerra Guerra Le daré porque aquí yo llegué Para cansar de reggae Si quieres guerra Guerra Le daré porque aquí yo llegué Para cansar de reggae Guerra Eso significa matar Guerra Y sabes que yo vengo a matar Guerra A toda esa gente Tierra Guerra Dice Y pra, pra, pra Así sonará Así sonará mi nueve Cuando voy a matar Y pra, pra, pra Así sonará Así nueve mi nueve Cuando voy a matar ¡Gracias!